Nos encontramos realizando un operativo de control de velocidad en el marco del operativo Felices Vacaciones, Ruta Segura, lanzado recientemente a inicio de mes. Este operativo tiende a conllevar a reducir la sinestralidad vial de todos los chaqueños, aumentar mucho más aún la seguridad en toda nuestra ruta chaqueña, tanto nacionales como provinciales. En esta oportunidad tenemos emplazados un radar a la vera de la ruta en el tramo que comprende desde la bajada del puente hasta el puesto de control que estamos en estos momentos. Este cinemómetro, comúnmente llamado radar, se encuentra, como te decía, ubicado a la vera de la ruta, donde toma la velocidad que los vehículos circulan y aquellos vehículos que superen la velocidad máxima, que este tramo es de 60 km por hora, envía la señal, envía una imagen al puesto de control de detención que tenemos ahí en el móvil policial, donde la imagen es recibida en una computadora a través de una antena Wi-Fi. El operador vial visualiza en la pantalla y tiene la opción de ahí de poder imprimir la imagen y esperar ya al vehículo. Una vez que se aproxima al vehículo, se lo hace estacionar a un costado, se le informa de la infracción que ha cometido acá a 2 km aproximadamente y se le solicita toda la documentación exigible para la circulación. Por ende, la notificación de un acta de infracción de la conducta que ha tenido esta persona. Nos propusimos esta máxima de la conducción responsable y la incorporación de tecnologías en las rutas provinciales, para lo cual, teniendo como eslogan de conducción responsable, apelamos a que los conductores que transitan las rutas de nuestra provincia y también del país, específicamente nuestra provincia, lo hagan de manera responsable, segura, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad previstas, atendiendo a la velocidad máxima, conduciendo de manera responsable.